Las autoridades de salud brindaron datos del avance del nuevo esquema de vacunación contra la COVID-19 del 2022. Además, informaron sobre los avances del Censo Nutricional Infantil, quienes aseguran que ya alcanzaron el 66%. También detallaron que en una semana darán inicio a una jornada contra las enfermedades epidemiológicas, donde también brindaron el reporte semanal. El 4 de abril, que si no me equivoco es lunes, el lunes próximo estará iniciando, lanzándose esta primera jornada del año de prevención de enfermedades transmitidas por roedores y la meta es continuar protegiendo a las familias y comunidades de esas enfermedades que pueden ser epidémicas, como la leptopirosis. La cantidad aquí de datos numéricos, estadísticos, sobre la cantidad de hogares que vamos a cubrir para proteger a casi 500.000 habitantes, desratizar todos los centros turísticos. Tendremos también actividades de inicio de la jornada en 136 municipios del país. Y los datos epidemiológicos de la semana, dengue 5 positivos, disminuyendo el 38% los casos en relación a la semana anterior. Neumonía, 12% menos, 90% también, 12% menos, malaria, 234 casos, esta semana 10% menos, leptopirosis, 25 casos positivos en todo el año para evitar, para evitar que haya una epidemia que estábamos iniciando el próximo lunes, la primera jornada nacional de desratización. Luego tenemos también influencia en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, se reportan 62 muestras procesadas, 4 positivas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.